El lanzamiento en el primer minuto de partido ya ponía al equipo Cantabro por delante y esta que iba a ser la única parada de Matolson en todo el primer tiempo en el tiempo que estuvo bajo los palos de la puerta del equipo Cantabro iba a servir para en la siguiente acción de ataque Chechu Villa Aldea situar el 0-2 cuando uno sale fuera de casa y se encuentra ya con 0-2 pues es un buen comienzo Sí, yo creo que fue importante el empezar ganando el partido porque ellos al principio nos tenían mucho miedo y tardaron bastante a pesar de jugar en su casa tardaron bastante en entrar en el partido y eso lo supimos aprovechar en esos momentos de comienzo del partido 4-1 y 3 goles de Juan Francisco Muñoz Melo también un comienzo de esos para un jugador a nivel particular es bueno Sí, la verdad es que empieces el partido sin fallar ningún lanzamiento es importante porque te da mucha más seguridad aparte de la que normalmente tienes en ti mismo y eso es bueno también para el equipo porque en un momento dado pues puede buscarte viendo que tienes un buen día y eso es lo que más o menos ocurre en la primera parte Hemos visto una jugada con el gol de Chechu Villa Aldea de las ensayadas que no obstante no la había visto yo en los últimos partidos al grupo deportivo Teca Bueno, esta jugada ya la hacía el Teca la pasada temporada y de vez en cuando pues la hacemos sí llevábamos tiempo sin hacerla pero los húngaros no nos conocen y se la pudimos meter Efectivamente, están viendo ustedes ahora a partir de ese momento después de que Teca llegó a tener parciales de 2-4 y de 2-5 el lanzamiento de Janos Yurka el jugador más cualificado del equipo Magiar 152 veces internacional el número 13 el zurdo fue el hombre que podía haber marcado quizá la diferencia entre uno y otro equipo y sin embargo a pesar de sus 8 goles su actuación no sirvió para mucho sin embargo este hombre sí que dio quebraderos de cabeza el zurdo Zuyuk, 5 goles en el primer tiempo ¿no? Pues sí, nos vimos parar esos contraataques y también esas situaciones de superioridad numérica hacia la zona izquierda del ataque de ellos que culminaba este jugador Ese gol de Zora que fue el único que marcó y era el 8-7 en el minuto 15 se había pasado de una situación ventajosa de 7-4 a favor de Teca a perder 8-7 llegaría el empate a 8 luego el 9-8 que es este tanto de penalti de Janos Putix y inmediatamente después en esta acción de Chichu Villaldea el empate a 9 y luego una buena remontada hasta un parcial de 5-0 que consiguió Teca este fue el primer aviso de que el partido podía empezar a estar ganado aquí Javier Cabanas muy listo recogiendo ese balón antes de que se fuera afuera mucho más listo que el central del equipo húngaro que en esta ocasión como dirían los futbolistas dejó robarse la cartera ¿no? en ese momento se empieza a pensar que el partido ya puede estar ganado cuando se cobran 4 goles en el primer tiempo no porque yo creo que es que es una diferencia faltando todavía mucho tiempo para terminar el partido es una buena diferencia para nosotros que quizás no supimos aguantarlo porque ir de 4 goles faltando como faltaban no sé si eran 8 minutos para terminar la primera parte pues era importante pero bueno ellos nos remontaron posteriormente y la verdad es que nunca vivimos el partido ganado porque ellos lógicamente en su casa pues tienen que reaccionar hemos visto un gol de Javier Cabanas otro de los jugadores destacados del encuentro a pesar de que todavía sigue arrastrando algunos problemillas de esa lesión que le han pedido jugar hacía tiempo que no te vemos con las ganas con las que estabas metiendo goles como este Juan no lo que pasa es que normalmente yo tú que sueles tirar en apoyo generalmente no lo que pasa es que esto es un contraataque yo normalmente suelo esperar el balón atrás para sacar el balón rápido desde nuestra portería no solo finalizar los contraataques porque realmente tenemos gente muy rápida ahí y era raro si que mentíssemos el contraataque la verdad es que vimos 30 goles en un primer tiempo apasionante porque después de iros 13-9 en el marcador se os pusieron las cosas con un empate a 14 y 15-14 favorable al equipo húngaro esta es parte de la remontada una jugada yo creo que algo clave en el final del primer tiempo que veremos a continuación en un contraataque cuando quedaba poco menos de aproximadamente medio minuto para el final del encuentro buena la labor de Nico Pradas en defensa aguantando a Jurka y luego Juan también haciendo de penúltimo hombre ahí sí, yo creo que eso fue clave porque aunque Jurka marcó 8 goles en ningún momento creó un peligro suficiente como para que el partido se lo diese al equipo húngaro el propio Jurka ahí está de nuevo Sujuk que no obstante en la segunda mitad bastante asfixiadete ya cansado, no consiguió ningún gol pase de Chechuk, no sabemos a quién atención porque a falta de medio minuto el lanzamiento a Sujuk no lo recoge y vamos a ver cómo en medio minuto Arason y jugada personalísima de Javier Cabanas que acaba de esta forma era el empate a 15 lo que pudo haber sido un 16-14 se convirtió en un empate a 15 que no estaba mal porque ese lanzamiento de Jurka no iba a hacer lo mismo de Castelluí unos días antes en Barcelona bueno, ¿qué le dice Manolo Cadenas a sus jugadores en el descanso? porque vamos a ver ahí qué hablas con ellos bueno, pues, bueno, hablé les dije sobre todo que controlasen que siguiesen defendiendo como lo estaban haciendo que aunque nos habían metido muchos goles la defensa no era mala y sobre todo que parasen los contraataques del extremo izquierdo, ¿no? de Ziu... ¿cómo es? Ziu... si, tiene un hombre complejo como tú los rusos y en el segundo tiempo pues el equipo lo hizo así y aparte de eso se siguió jugando en ataque que lo estábamos haciendo muy bien se siguió igual los porteros tuvieron una actuación mejor en ese segundo tiempo y ya se consiguió esa diferencia sin embargo, de entrada un pequeño jarro de agua fría ese gol al que responde Christian Arason con otro no menos soberbio realmente Arason ha vuelto bien del Mundial ha vuelto en buenas condiciones sí ya cuando en los últimos partidos de febrero estaba a un buen nivel y después del Mundial está jugando muy bien Putix fue el hombre que vulneró en tres ocasiones al principio del segundo tiempo a la defensa y ahí hubo que hacer también correcciones tácticas para frenar esas acciones de Putix ¿no? sí, digamos que tuvo un poco de suerte porque ahí concretamente en ese último gol pues fue un gol con cinco pasos pero vamos después ya no creó ningún peligro Jurka y vamos a ver la acción de contraataque que va a suponer el empate a 18 con ese nuevo gol de Christian Arason cinco goles para Arason cuatro de ellos en el segundo tiempo Cabanas fallará el tercero de los penaltis pero luego vean ustedes cómo lo enmienda por lo cual no hay que no hay que sumar fallo ¿por qué tiró Cabanas ese penalti? ¿no Melo que había metido los dos primeros? bueno, no sé digamos que en ese momento Cabanas había provocado el mismo el penalti y entonces pues como es un especialista también considero oportuno que lo tirase pero vamos por nada en especial bueno, ¿a partir de qué momento Juan se empieza a ver ganado el partido? quizá a partir de este momento en que ya después del empate 19 se pasa al 19-20 y así hasta el 19-24 sí, bueno, aquí coincide que empezamos a defender mejor y bueno, estamos metiendo goles ahora empezamos a meter goles de contraataque al tener una buena defensa la verdad es que nos puede funcionar mejor el contraataque y supimos aprovecharlo yo creo que ellos quizás acusaron un poco el esfuerzo físico de la primera parte que hicieron y llegaron bastante más cansados que nosotros sobre todo a los últimos 10 minutos de partido expulsión de Putix la única de las tres exclusiones Putix, Zuyuk y Pradas partido de los de guante blanco Javier Cabanas marcando otro de los goles siete para Cabanas cuatro el primer tiempo tres en el segundo ocho para Melo máximo realizador con ocho goles seis en el primer tiempo dos en el segundo este fue el momento en el que ya os vais claramente Julián para Chechu y Aldea también Chechu estuvo Aitor para Aitor perdón para Aitor el único gol de Aitor en el encuentro realmente hubo una actuación global del equipo a muy buen nivel Manolo Cadenas dice que fue el mejor segundo tiempo que ha jugado su equipo ¿es cierto? lo mantiene y yo aparte de eso te digo que es el partido que he quedado más contento porque jugar en casa es bastante sencillo a veces ¿no? pero jugar fuera en un ambiente como el que había en Hungría siempre que esperas que los árbitros actúen en tu contra y que el otro equipo actúe con dureza y hacer un partido como el que hicimos y ganar de cinco goles se da pocas veces los austriacos Bursival y Traves bien francamente buena su actuación ¿verdad? sobre todo para hacerlo para vosotros que jugabais fuera de casa si la verdad es que fue muy buena la actuación arbitral yo no los conocía y me sorprendieron gratamente desde luego para evitar fuera de casa bueno no hubo muchas cosas que pitar pero las que hubo lo pitaron ese es el peligro del partido de vuelta esos lanzamientos de este hombre Janus Jurka ocho goles todos ellos en juego Matt Olsson estuvo más entonado en el segundo tiempo eso también lógicamente influyó pero ven de que forma tan fácil se llegaban los contraataques balones prácticamente dos acciones y el balón ya en seis metros estabas cómodo soltando el brazo ayer el sábado la verdad es que sí aparte que ellos hacían una defensa tenían gente muy grande y entonces no salían muchos y la verdad es que bueno tuve suerte de que pasaran los balones y de meterlos aquí va a cobrar Chechu Villaldea en esta acción una exclusión muy importante porque faltaban tres minutos y medio para acabar el partido y se va este hombre que al final en contraataque pues a lo mejor podía haber hecho uno o dos goles ya lo teníamos bastante controlado que balón vamos a verlo repetido porque esto es uno de los hemos repetido poquitas jugadas pero esta es una de ellas vean ustedes el pase de Christian Arvason por detrás de la defensa a Cabanas que luego acaba que es lo importante en este tipo de jugadas era el tanto número 27 va a haber otro pase muy bonito de Julián Apuch que sería el 28 vendrá el gol de los húngaros el número 24 que hará este hombre Janusz Jurka como no ahí está y el último gol atención porque es de los que se ven pocas veces ¿verdad? hay un poco de fortuna y todo pero es un gol que va a merecer la pena ¿no? ¿cómo visteis este gol de Jaume Apuch? la verdad con sorpresa yo me lo esperaba un poquito porque suelo hacerlo suelo hacerlo de vez en manos lo que pasa es que estaba ahí pues ahí está ven ustedes adentro además lo hace bien sí, sí no, no la cola por el ángulo este muy bueno en la repetición fíjate por dónde entra toca un poco el portero pero entra ahí por todas las cuadras no hay forma de evitarlo bueno Jurka ya lo intenta a la desesperada pero el 24-29 y al final prueba de que el partido fue un partido sumamente deportivo es que los dos equipos pues os saludasteis y todo fue muy bien vamos eso suele hacerse habitualmente no es saludarse lo que pasa es que yo creo que ellos bueno vieron que el partido no tuvo ningún problema a nivel de juego o sea de que hubiese de dureza no es un partido